No, un fantasma, no, no, Dios mío, no, no, me asusta tu fantasma, ay no, cuánto miedo me da, ay no, no me asustes, mami, no me asustes, no me asustes, no me asustes, mamachito, no me asustes. Ay, ay no, 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 no. Matasma? Ay no, fantasma. ¡Hoo! ¡Ahhh! ¡Hoo! 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 ¡Hoo!